Hoy en cosas que no necesitabas que sabías de Minecraft Viaje con tridente Nos ponemos con lluvia, tridente y propulsión Nos lanzamos como unos locos, usamos las letras Y vamos viajando de esta manera ¡Tachón! Trampolín de slimes Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar un like ¡Adiós! ¡Ciao!